Quisiera contarles sobre un proyecto que encontré en una de mis zonas favoritas de Bogotá, se llama Serranía de los Nogales. Y es que vivir en esta zona de la ciudad es delicioso, porque es central, es exclusiva, desde los apartamentos se tiene una vista divina, queda cerquita de mis restaurantes favoritos, centros comerciales y a pocas cuadras de una calle que me encanta, la calle de los Anticuarios.